La palabra es la diputada Mayra Mendoza. Tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza. Buenos días, señor Presidente. No voy a responder a los violentos que carecen de argumentos. Me voy a referir a esta sesión, un día histórico, tenemos por delante, donde estamos tratando un tema de salud pública que no puede ser abordado con anteojeras ni morales, ni éticas, ni ideológicas, ni mucho menos religiosas. Somos diputados y diputadas que tenemos la obligación de legislar para un Estado laico, garantizando derechos. Quiero reconocer a una compañera, amiga, maestra para mí, Juliana Di Tulio, que mujeres como ella y como muchísimas otras, Victoria Tesoriero, Claudia Perugino, Mavia Aguilar, Estela Díaz, muchas mujeres, militantes, feministas, peronistas, junto a las cientos de miles estudiantes, docentes, amas de casa, movilizadas a lo ancho y a lo largo del país, han posibilitado que hoy estemos en este recinto debatiendo sobre la legalización del aborto. Fue el movimiento de mujeres el que puso este tema en agenda y que obligó al Congreso Nacional a que refleje lo que está sucediendo en la calle. Señor presidente, nuestros pañuelos tienen tres consignas y quiero hacer un breve, pero resumido y necesario recorrido de cómo hemos llegado a discutir la legalización del aborto. Pedimos educación sexual para decidir y en el año 2006 hemos sancionado la Ley de Educación Sexual Integral que aún hoy continúa con dificultades para su aplicación por los mismos sectores retrógrados y conservadores que se niegan a garantizar el derecho que hoy estamos debatiendo. Se niegan a garantizar también la educación sexual para nuestros niños, y nuestras niñas y adolescentes. Decimos también anticonceptivos para no abortar. Desde el año 2003 se ha incrementado el presupuesto en el programa de salud sexual y reproductiva y eso le da la posibilidad, le daba lamentablemente, le daba la posibilidad a las mujeres encontrar los métodos anticonceptivos en los hospitales públicos y en las salas, cerca de sus casas. Desde enero del 2016 y hablo con mucho conocimiento de lo que digo, soy de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y he recorrido las salas y los hospitales consiguiendo, intentando conseguir los anticonceptivos que hoy las mujeres no tienen, porque el Estado se ausentó, se está retirando, y esto por supuesto que agrava la situación de los abortos clandestinos. Y como formo parte de un proyecto político que se caracteriza por garantizar derechos, en la propuesta de Unidad Ciudadana, en el punto 10 específicamente, hablamos de que queremos que queremos mujeres libres, iguales y vivas. Por eso hoy estamos discutiendo aborto legal para no morir. Señor Presidente, yo me pregunto si todos y todas en este recinto tenemos la misma intención, que es bajar los índices de mortalidad y de morbilidad materna, y es también que haya menos cantidad de abortos. Miramos al mundo por muchas situaciones, ponemos de ejemplo a distintos países. ¿Por qué no miramos al mundo en este tema? Rusia, Rusia, toda Europa, Cuba, Estados Unidos, tienen legalizado el aborto hace más de 20 años, y han bajado los índices de mortalidad, de morbilidad y de abortos considerablemente. La comunidad internacional hoy está mirando a la Argentina porque más de un organismo ha aconsejado que legislemos a favor del aborto legal, a favor de la salud de las mujeres. Yo quiero hablarle a aquellos peronistas que aún están en duda con su voto. Este también es un tema de justicia social. Y por favor, recuerden a Evita, reflexionen. Nosotros somos quienes representamos a los más humildes de nuestra patria, y son las mujeres más humildes las que mueren por métodos inseguros, por prácticas horribles para interrumpir sus embarazos. Eva Perón planteaba, donde hay una necesidad, hay un derecho. Hoy hay una necesidad de terminar con muertes evitables de mujeres que se practican abortos clandestinos. Hay un derecho al aborto legal. Han planteado que deberíamos haber hecho una consulta popular. Es falso lo que dicen, los derechos humanos no se plebiscitan. Escuchen a la sociedad. Ya lo demostramos en el 2x1. Intentaron. Pero que quede claro que en materia de derechos humanos no se vuelve atrás en Argentina. Tienen la posibilidad, en estas horas decisivas, de que el pueblo amanezca con un nuevo derecho. Señores y señoras diputados, hay un mandato generacional. Hay una revolución de las hijas que llegó para quedarse. Como dijo quien hoy está más presente que nunca cuando se trata de garantizar y ampliar derechos, no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la jueguen. Ese fue Néstor Kirchner. Y quiero, señores y señoras diputadas, que pasemos a la historia por garantizar derechos. Que escuchemos a las nuevas generaciones. No voten contra las mujeres. Es legal o clandestino. Crean en el Estado. Garanticemos el derecho humano fundamental a la salud pública. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.